Hilma Aftlind, importantísima artista sueca nacida en 1862, fue precursora del abstraccionismo. La pintura abstracta de los máximos exponentes de este movimiento, Malevich, Mondrian y Kandinsky, datan de 1911. Hilma pintó su primer cuadro abstracto en 1906. Las composiciones dinámicas de armonía cromática eran su forma de representar visualmente sus complejas ideas espirituales. La vida es una farsa si una persona no sirve a la verdad. Hilma dejó registros donde asegura que su pintura abstracta le era dictada por algo superior y que no debería ser expuesta si unos 20 años después de que ella falleciera, ya que antes no la entendería. Los cuadros fueron pintados directamente a través de mí, sin dibujos preliminares y con gran poder. No tenía idea de lo que representarían las imágenes y aún así trabajé de manera rápida y segura sin cambiar una sola pincelada. Hilma exploró las formas con un enfoque muy particular. Rompió fronteras, se adentró en territorios simbólicos y abstractos con un nuevo sistema de comunicación. Geometría, formas orgánicas y colores vivos con la única intención de mostrar aquello que a simple vista no se ve. Lo metafísico, la abstracción de lo intrínseco.